Y esto suena así delicioso, sabroso, porque es la agrupación Oiga, oye Hola ¿Con quién? Carranga ¿Con quién? Pachanga ¿Con quién? Y son Carranga, Pachanga y son Si usted quiere comprobar, que sube y está en su aroma Descubrido encontrará, la manzana sabrosona Si usted quiere comprobar, que sube y está en su aroma Descubrido encontrará, la manzana sabrosona Hasta la pica machista, se encuentra la deliciosa Por eso ya voy cantando, esta canción hermosa Por eso ya voy cantando, esta canción hermosa Que linda pinta, que rico aroma La manzana sabrosona Que rica es religiosa Que linda pinta, que rico aroma La manzana sabrosona Que linda pinta, que rico aroma Esa manzana sabrosona Música 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 Fíjate hermano, es un corazón, el nuevo ritmo del cual te da sol Música 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 Música